vamos a ver entonces Predator reseña de Danny Bowie un intento de copiar a la primera esta es la que los tiran en un planeta que caen como con paracaídas y los Predator lo van cazando a todos ellos no me pareció mala película no me pareció mal tal vez el problema es que como que tiene muchos personajes y eso puede ser viste cuando una película tiene muchos personajes como que no 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 pueden desarrollarlo todo pero me había gustado hay un par de cosas muy ridículas eso sí pero me había gustado igual de hecho conociamos un poco más el lore de los predadores viste que había un predador que habían dejado ahí estaba yo el otro día distorsionando una anomalía espacio-temporal cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Predator está bien todo comienza con un tipo cayéndose al vacío al principio se acojona bastante lo cual es normal ya que a nadie le gustaría despertarse de esa manera entonces su paracaídas se abre automáticamente y cae en una selva aunque con bastante brusquedad todo hay que decirlo menudo leñazo se pegó poco después y luego otro más pero este último no tuvo tanta suerte ya que el paracaídas no se le abrió y se reventó contra el suelo oye qué casualidad que todos caigan tan cerca viendo tanta diferencia con las caídas quiero decir el primero de todos se cayó hace un par de minutos si lo soltaron desde una nave o vehículo aéreo dos minutos son suficientes para recorrer varios kilómetros y esta gente cayó a pocos metros de distancia en fin vamos a suponer que los tiraron desde una nave parada aunque bueno no me encaja mucho un tipo con una minigun empieza a crear más pero no acierta ni una sola bala entonces nuestro protagonista lo rodea y le apunta la cabeza por detrás aclarándole que ellos no son el enemigo el de la minigun es ruso y se llama nicolai y el otro se llama royce aunque no lo dicen hasta el final de la puta película pero paso de dirigirme a ellos con incógnitas porque ya bastantes personajes anónimos tiene la película como para andar con estas tonterías nada más empezar nadie sabe qué es lo que pasó sólo recuerdan haber visto una luz mientras estaban combatiendo y su siguiente recuerdo es el de caerse ahora aparece una chica con un rifle de francotirador esta es isabel aunque al igual que royce lo sabemos poco antes de los créditos por razones que sólo el director considera necesarias el grupo decide colaborar para buscar a más supervivientes todo esto mientras un asiático anónimo los sigue en sigilo tras caminar un rato se encuentran a dos tipos peleando uno de ellos es un asiático un criminal anónimo mientras peleaban había un tipo colgado boca abajo en un árbol cuando lo sueltan revela que es médico al poco rato ya con el grupo más crecido se encuentran al asiático mirando una placa metálica con unas inscripciones extrañas y muchas calaveras a su lado nadie se sorprende de su presencia y todo el mundo está más perdido que un hijo de puta en el día del padre en cierto punto nicolai tiene la extraña tentación de tocar una planta que tiene muy mala pinta pero el médico lo detiene aclarando que el veneno lo podría paralizar entonces deciden ir a un lugar alto para orientarse y una vez allí royce le cuenta isabel que toda esa gente son mercenarios nicolai es un espejna dan y trejo un narcotraficante de los zetas el criminal era un tipo condenado a muerte de los más buscados del fbi el asiático un yakuza y así con todos el único que no encaja es el médico que parece un parguela entre tanta máquina de matar royce tiene una actitud muy de ir por libre no va mucho con él lo de trabajar en equipo el actor terrible nazo tiene no preocupado porque el sol se movió desde que llenaron y la polaridad está alterada con lo que les es imposible encontrar el norte tras avanzar de nuevo se encuentran con un montón de jaulas vacías y acaban cayendo en una trampa excesivamente preparada en serio caen como 500 cuchillos del cielo y la zona está llena de hoyos y trampas ni el puto mac giver te hace eso milagrosamente nadie muere y acaban encontrando el cadáver de un soldado americano que fue el que diseñó dicha trampa pertenecía a las fuerzas especiales pero ahora está muerto con un agujero en el pecho mientras tanto un predator los ve desde un árbol con su clásica visión térmica aunque esta vez no muere pero no parece ningún alguien no en esta película yo recuerdo que no parecía ninguno se nota que la película es más reciente el negro anónimo se le queda mirando pero sin llegar a identificarlo y esto es una escena copiadísima de la primera película el tipo del buen olfato hizo exactamente lo mismo tiempo después consiguen salir del bosque y se quedan muy impresionados al ver varios planetas en el cielo dándose cuenta de que no están en la tierra y yo me pregunto acaso no estaban a la vista todos esos planetas cuando fueron bueno eso es lo mismo que yo me pregunté sacó es posible que no lo vieron antes boludo sea miras al cielo y lo es acá está en una zona despejada eso es alto error lugar elevado de antes porque sólo se pueden ver a partir de este punto no tiene sentido de hecho incluso dentro del bosque se deberían poder ver si en el bosque también y entre los árboles se pueden ver porciones de cielo pues eso otro fallo para la carretilla el criminal quiere un arma porque está cansado de ir con un trozo de cristal entonces no se le ocurre nada mejor que ir a por el negro armado con entrenamiento militar para quitarle la suya sin embargo unos perros alienígenas los atacan de repente y se acaban dispersando durante el combate se separan y nos muestran que dichos perros son bastante duros aunque también algo tontos ya que en ocasiones mientras les disparan avanzan caminando en vez de abalanzarse sobre la presa por suerte son en silbido y los perros se van aquí llegan a la conclusión de que los están cazando pero entonces se dan cuenta de que falta danitrejo y poco después lo escuchan moribundo y pidiendo ayuda roy sospecha que podría ser una trampa y efectivamente lo es así que deciden abandonarlo ahí pero isabel que tiene buen corazón le pega un tiro por piedad pero sorpresa el tipo ya estaba muerto y la voz de ayuda era una grabación para atraerlos siguiendo las huellas de los perros llegan a una especie de campamento en el que hay un montón de cadáveres despellejados calaveras e incluso un cráneo predator tirado en el suelo y hablando de predators en el medio del lugar hay uno vivo encadenado un tótem y es exactamente igual al de la película original porque le hicieron el mismo diseño y no no es el mismo predator por si os lo estáis preguntando ya sabrás una cosa es hacer un cameo pero esto es bastante confuso e incoherente de repente empalan al negro anónimo y aparece más de un predator tenemos un tiroteo bastante corto y cuando se dan cuenta de que los están superando deciden escapar pero se caen todos por un precipicio pero qué suerte porque justo debajo había agua oye un momento esto me suena a claro porque está copiado de la primera película y a todo esto como a cierto en la primera película pasaba lo mismo es verdad chabón pasaba exactamente lo mismo tan gilipollas un grupo de soldados de élite que se caigan uno o dos lo puedo entender por el tema de las prisas y tal pero es que se cayeron todos no me jodas cuando ya se libraron isabel golpea a royce por conducirlos a una trampa y él afirma que era para saber quién los estaba persiguiendo y así recopilar información sin embargo él le reprocha que ella en realidad sabe a qué se están enfrentando aquí es donde la película pega un patinazo importante como coño es posible que royce haya sacado esa conclusión en qué se basa para afirmar que isabel conoce a los predators por la forma en la que los mira según él bueno y cómo se supone que los debe mirar ya no tiene sentido esta parte lo peor de todo es que efectivamente isabel conocía los predators entonces les cuenta lo sucedido en la primera película sobre lo de edad la selva y aquí tenemos la razón por la cual el predator encadenado no es el mismo ya que el primero ya está muerto pero no os relajéis que los patinazos continúan isabel les explica el detalle la forma en la que edad sobrevivió utilizando barro para pedir la visión térmica y ahora viene la pregunta devastadora por qué cojones no lo dijo antes y lo que es todavía peor porque no se embadurnan con barro ahora sabiendo este dato podría entenderles un emboscado a los predators y sobrevivir pues la respuesta es ni puta idea la película es así y hay que dejarla tranquila el caso es que royce decide que si quieren salir de ahí primero tienen que matarlos y para ello se atrincharán en el bosque y utilizan al médico de cebo pero ojo porque nadie usa barro para camuflarse aún sabiendo que es un buen método soldaditos de élite les llamaba ya claro y yo soy superman el caso es que consiguen abatir a un bicho rarísimo que iba detrás del doctor pero no es un predator sino una cosa extraña que no se explica en ningún momento se suponía que los predates que una cosa extraña que no sé es como un hombre árbol una cosa extraña así no sé qué explica en ningún momento se suponía que los predates cazaban para poner a prueba sus habilidades y mejorar en el combate qué sentido tiene soltar a los perros y abominaciones para que maten a sus presas así nunca van a mejorar que lo vayan jugando igual con la presa y resulta que es morfeo el de la película matrix y los invita a su guarida una vez allí notamos que está algo loco ya que habla solo el tipo lleva muchísimo tiempo en ese planeta y ya consiguió matar a más de un predator sin embargo le siguen dando caza con lo que podemos intuir que su código de honor es muy diferente al de los que ya conocíamos los que los están cazando son una especie de parias lo cual los hace más peligrosos todavía morfeo mayores comenta que tienen una nave y que es la única forma de escapar de ese lugar entonces se va a dormir el yakuza encuentra una katana y se la queda entonces empieza a ver bastante humo resulta que morfeo los encerró en ese lugar y le echa la bronca a su amigo imaginario por haberlos ayudado y ahora los quiere matar porque son muchas bocas que alimentar aquí diría que para hacer eso mejor no haberlo salvado pero salta a la vista que le falta un tornillo así que lo vamos a dar por bien rois dispara una granada para llamar la atención de los predators y lo acaba consiguiendo ya que uno de ellos acaba matando a morfeo un pasillo el resto del grupo escapa por un conducto pero el médico se pierde de la forma más estúpida posible en serio si miráis la escena con calma os daréis cuenta de que iba detrás de ellos y de repente está perdido poco después se cruzan con él al otro lado de una rendija es cuenta de que iba detrás el médico se pierde de la forma más estúpida posible en serio si me lo más estúpido que he visto en esta escena está la persona está ahí recién dolor veréis la escena con calma os daréis cuenta de que iba detrás de ellos y cómo se va a perder boludo o sea el sencillo se está viendo de repente está perdido como que es un estúpido poco después se cruzan con él al otro lado de una rendija y les pide ayuda pero deciden abandonarlo a excepción de nicolai que le quiere devolver el favor de la planta de antes y va en su ayuda sin embargo el predator los alcanza y atraviesa nicolai hasta que éste activo unos explosivos que lleva consigo y vuela por los aires al predator lo que ya no tengo tal vez el tipo de explosivo que era ya que hay fuego por todas partes y por poco destruye el planeta entero me cago en la puta con la bombita menudo rango había un depósito de gas natural o que una vez arriba el criminal celebra demasiado pronto a la victoria así que le pegan un tiro por la espalda y supuestamente lo matan pero se puso un chaleco que le había robado amor a mí me gustaba de shakusa se pelea con la cara los predictores por la espalda todo esto ha sido muy noble quizás demasiado a fin de cuentas recordemos que era uno de los tipos más buscados por el fbi que estaba condenado a muerte aún por encima como mínimo es un asesino en serie no me creo que esta clase de persona se sacrifique por el equipo sinceramente no encaja conforme escapan el yakuza también decide sacrificarse y se enfrenta con la katana que robó contra uno de los pérdidas y una vez más tenemos otra escena copiada de la primera película cuando uno del grupo decide quedarse atrás para darle tiempo al resto y enfrentarse con un arma cortante contra un predator de verdad qué obsesión tienen todos por copiar la primera película originalidad joder por lo menos esta pelea acaba en empate no como la otra que fue una humillada total ambos mueren y ya sólo queda un predator y ahora que me doy cuenta este predator pertenece a un grupo de parias sin honor como se pudo observar y se observará a lo largo de la película porque de repente decide quitarse el campo de invisibilidad y luchar cuerpo a cuerpo contra el yakuza en que quedamos tienen honor o no lo tienen este tipo de contrastes hacen que pero eso se presentó la oportunidad y quiso para mí el depredador quiso mostrar su superioridad en el mano a mano no si para el depredador era un caramelo boludo una pata de pollo era el chabón yo creo que fue por eso nomás para demostrarle que era mejor nada más lo vio como un desafío me parece aunque si está raro muy complicado de entender mientras los demás escapan el médico pisa una trampa royce siguiendo su hilo quiere abandonarlo y se va por su cuenta a la nave predator pero isabel se queda para ayudarlo a caminar y yo me pregunto porque cuando se perdió en la guarida de morfeo no dudó ni siquiera un segundo en abandonarlo y ahora está dispuesta a sacrificar su vida por él lo dicho hay contrastes que no pegan ni con la cola de ataque y esa mierda lo llegaba todo mientras tanto royce va junto al predéctor encadenado y lo libera para que active la nave y lo saque de ese lugar y a su vez tanto isabel como el médico caen en una trampa el predéctor liberado prepara la nave y se equipa con su casco y demás armas que debían de estar al lado porque si no no me explico pero entonces llega el predéctor berser que es la nueva especie que hizo debut en esta película y ambas criaturas se enfrentan mientras uno de ellos va cuerpo a cuerpo y respetando su código de honor el otro utiliza sus armas y demás guarradas para ganar a toda costa por eso me resultó tan extraño que el que se enfrentó al yakuza fuese tan honrado como para no usar el campo de visibilidad y ya de paso pelear cuerpo a cuerpo en fin el caso es que el predéctor berserk acaba ganando la pelea y mostrando un rostro bastante diferente al que estamos acostumbrados a ver ya que sus rasgos son muy distintos es diferente pero no me gusta no me convence tanto los ojos los tiene como rojos no y tiene más carne me gusta más el clásico te gusta verse esta te gusta o no sé a mí me gusta más el clásico tal vez por la nostalgia no no está pésimo o sea está está bien pero me gusta más el otro lo bastante diferente al que estamos acostumbrados a ver ya que sus rasgos son muy distintos los ojos pero entonces el médico la ataca con un bisturí y la paraliza ya que lo había untado en el veneno de aquella planta la nave despega y el berserk la autodestruye con su brazalete y de nuevo me hago una de esas preguntas cómo la pudo autodestruir si se suponía que la nave pertenecía al predéctor encadenado y de no ser así cómo pudo activarla el predéctor encadenado si pertenecía a los parias alguno de los dos lo hizo mal y no me vengáis con que todos los brazaletes activan las naves porque entonces sería como si las llaves de tu casa pudiesen no tendría puto sentido de nuevo en el agujero isabel está claro sin poder moverse y el médico confiesa que los estaba vigilando y se tira el discursito resulta que es un psicópata y en la tierra lo consideran un monstruo pero en ese planeta es un tipo normal y quiere quedarse pues bien chavales esto es sin ser tip típico cliché asqueroso horrible que quedó mal innecesario la película viene bien ese cliché ahí ese giro de tuerca predecible y horrible al pedo más absurdamente estúpido de la película este giro argumental sin sentido bien chavales esto es sin duda lo más absurdamente estúpido de la película este giro argumental sin sentido es una completa gilipollez mal explicado de ser así porque suplicaba ayuda en la guarida de morfeo si te querías aliar con los predators esa era tu mejor oportunidad y otra cosa más porque ayudaste a nicolai al principio si al parecer disfrutas haciendo sufrir a la gente y otra cosa como sabías que los predators existían y si no lo sabías porque ahora quieres aliarte con ellos recordemos que en el grupo que un narcotraficante de los zetas y un asesino condenado a muerte y aún así colaboraron con los demás para salir de ese lugar por muy psicópata que sea este claro eh ninguna de las acciones que él hizo durante la película justifica lo que está diciendo que se quiere quedar ahí digo yo que tendrá dos dedos de frente para saber lo que le conviene y otra cosa más porque atacas a isabel cuando estás atrapado con un puto agujero porque no lo hiciste antes imagínate que la matas y no consigues salir de ahí toda la mierda por mala organización podría hacer muchísimas preguntas más pero lo cierto es que no valdría la pena en serio este giro de trama es una subnormalada de proporciones bíblicas especialmente porque un minuto después roys los ayuda a salir descubre que es malo y lo apuñala con su propio bisturí usándolo como cebo para atraer al predator berserk y colocándole bombas para herirlo y ya está se acabó la historia de este personaje era necesario hacerlo malvado justo al final de la película y justificándolo de una manera tan ridícula lo peor de todo era que el predator berserk lo apuñala antes de darle la vuelta y quedar en la trampa o sea que en ningún momento estaba dispuesto a cooperar lo cual es lógico teniendo en cuenta que los estaban cazando como es posible que un tipo que sabe tanto de medicina sea tan estúpido para no verlo venir morfeo estuvo no sé cuántos años atrapado en ese planeta escondiéndose si a él lo quería matar porque iban a hacer una excepción contigo que eres una presa que acaba de llegar en fin definitivamente un giro de la trama innecesario sin justificación y completamente absurdo siguiendo con la película roys enfrenta al berserk y para ello planta fuegos alrededor y se cubre de barro esta jugada es una genialidad y al mismo tiempo una gilipollez me parece muy inteligente esconder el calor corporal prendiendo fuego la zona ya que de esa forma es imposible de diferenciar también habría sido muy inteligente cubrirse de barro y así ocultar también el calor corporal tal y como hizo dutch en su día pero hacer las dos cosas a la vez es una gilipollez abismal porque de ese modo el fuego que hay en el fondo hace contraste de temperatura con el barro que tienes en el cuerpo haciendo que sea completamente inútil la jugada joder roys me cago en tu puta vida no usaste el barro toda la puñetera película y ahora que es el único momento en el que no lo debes usar vas y te embadurnas en él y para colmo está mal extendido pero eso ya pasó de discutirlo en fin este deseo se muestra no el chabón se muestra tiene los huevos para mostrarse cara a cara con el depredador creo que nadie en su sano juicio le haría eso no prendería fuego el bosque a escondidas y te esconderías es lo que cualquiera haría no 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 vas a ir a mostrarle al depredador mira estoy estoy con barro y tengo una antorcha pese a ser una estupidez el director no se dio cuenta entonces el predator no consigue detectar a roys y se come una buena somanta de hostias pero entonces consigue captar las pulsaciones del corazón y lo acaba corralando pero isabel muy a duras penas consigue dispararle con el rifle y herirlo momento que roys aprovecha para cortarle un brazo y rematarlo una vez a salvo en vez de intentar apagar el fuego para que no se propague o buscar un lugar seguro o yo que sé hacer algo útil con sus vidas se quedan toda la noche abrazados si lo habéis oído bien toda la jodida noche pero si se conocen desde hace poco menos de un día cuando amanece ven que desde el cielo comienzan a caer personas en paracaídas tal y como le sucedió a ellos y como no antes de acabar la película otro error argumental se supone que las temporadas de caza eran cada cierto tiempo no sabría decir claro mínimo un mes y ya podría considerarse poco como es posible que un día después ya hayan inaugurado otra más de ser así morfeo sólo lleva 10 días en ese planeta porque según él sobrevivió a 10 temporadas más o menos no me parece tiempo suficiente como para volverse tarumba y aprender a utilizar la tecnología predator así como descubrir sus costumbres en fin tonterías del guión ahora roys y isabel buscan una forma de salir del planeta y se acaba la película a por cierto ya hacía tiempo que no lo veía pero la música de los créditos no tiene nada que ver con la temática de la película nunca entenderé porque en película igual se supone que nunca se pueden escapar de ahí no o sea siempre van a van a ver casa digamos no los que están ahí se cagan muriendo ahí salvo que le robes una nave o hagas algo así no o sea lo más seguro que se cagaron muriendo los protagonistas de series en las que muere tanta gente te ponen una canción súper animada en la que hay alegría y felicidad a tomar por culo de verdad que me parece una tontería enorme y lo hacen muchísimos directores son idiotas o qué mi conclusión es que esta película es un intento de copiar el éxito de la primera ya que hay muchísimas escenas aparte de la estructura en general que están completamente calcadas hasta un nivel descarado el plan del médico es absurdo y no voy a comentarlo otra vez la mayoría de los personajes se sacrifican con nicolai lo puedo entender pero un criminal condenado a muerte y un yakuza personalmente sería más creíble que apareciese michael bay y se sacrificase con una explosión a mayores lo de que no usasen el barro hasta el final de la película me parece una tontería así como que todos se cayesen por el mismo precipicio se supone que son la élite de la humanidad seleccionada para enfrentarse a los predators en un coto de caza no pueden ser tan torpes sin embargo no todo es malo me gustó que hubiesen implementado nuevas razas y costumbres como ya dije en su día siempre que enriquezcan el lore será algo positivo para una película con todo esto puedo calificarla como entretenida pero como ya es costumbre no nos damos librado de las estupideces e incoherencias que infectaron el cine del siglo 21 y que a día de hoy casi ninguna película está exenta de ellas está bien pero igual veo que le tiró mierda pero pero no mucha no es como que acepta que es una película entretenida puede ser nefasta en algunos sentidos pero que es entretenida y ok lo que yo quiero saber que lo que habrá dicho en el 2018 creo que la opinión que todos queremos ver a ver algún comentario que destacar el hecho es realísimo ese es una referencia al primer diseño que tenía para el depredador se llama el bosch river en serio bueno por lo menos seis mil veces mejor que la basura de depredador de 2018 si eso eso nadie lo niega eso es verdad en la película entretiene o sea puede ser bastante mediocre en algunas decisiones que se toman especialmente al final de la película pero entretiene así que está bien o sea y está bueno ver ver a los predadores las peleas que hay los efectos especiales está bien no está mal eso es la batería exactamente